¡Suscríbete al canal! Porque usted es la mejor versión mía Si yo sí piro, usted es re piro Toda la razón Sabias palabras, por favor Me quito el sombrero, el caballero ¡Re piro! En efecto, es genética ¿De dónde sacan tanta vaina? ¿Cyber Game? Yo no sé La gente que se inventa cada cosa, de verdad ¡Uy! ¿Dónde saca tanto? ¡Supieras! ¡Fuera la producción! ¡Hijo de perra! Mal parido, oiga Pero si no lo mato ¡Supieras! ¿Tiro un túnel? ¡Gracias! ¡Morp! ¡Gratto! ¡Huya huya huya huya! Ese 4 me mataron... No me los pusieron... ¡Se mante fundó una! ¡Tuso, Tuso! ¡Quíratla! Morí... ¡Ay! ¡Ya está dentro, ya está dentro! ¡Buena excel! ¡Era esa Tuso! ¡Queda uno de los enemigos! Buenísima... ¡Uy! ¡No fue puta conmigo en la... En la... Espérenla Otra, otra, Tuzo, otra Vamos, Tuzo Buena, buena, buena Vamos, Tuzo, tú puedes subir Eso, muy buena Ok Vencen los atacantes Le reflejaba, ese son el regeo No tenía el HDR activado Americano 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 A ver más paridos En el tunnel No menos Todavía no lancéselo ¡Va una granada, Flash! Ahora sí puede lanzar a otro ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Ay, puta! ¡No! Muy cerquita de plantarlo Me lo mandó desde otra ¡No, marica! De todos lados ¡No! ¿Cómo se le pasó a ese man, huevo? ¡No, en serio! Pues de que no es que no se le pasó sino ¿Cómo no lo mató también a él? Porque los cogió a los dos de espaldas ¡Tiene hueva, marica! Me mató fue a mí Confiando en que el malparido No puede bloquear Es un penta malparido De que hay aceleración en punto todos los detrás de la cama Punto tres, perdón Ah, ok. ¿De punto tres y para? ¡Pana! ¡Ahí mismo! ¡Pull sigue ahí! ¡Pull sigue ahí! ¡Pull sigue aquí! ¡No, no, no! ¿Y el Doc? ¿What? Uy muy buena la piró este No 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 yo bloqueo ese penta malparido Juega para el solo No no voy a dejar de cubrir los malparidos Para que le llegue por detrás Vamos Tuzo Tan interesante que no me importa Me quedaba como una Estoy un poquito conflictado Gracias a Dios Puta Activando código Liberando adrenalina ¿De dónde? ¿De dónde? Sería punto tres y otro en cuarto pequeño eco Punto tres Está bien pegado aquí en punto tres uno Sería tirar flash por este sector y entrar a rushar ¿Y no hay nadie detrás de la mira? Ahorita no, ahorita sí, ahorita sí Ya, ya, ya está detrás de la mira, ahora sí Ya se movió, ya no hay nadie detrás de la mira Excel, cierto Ahora sí, como uno se muere La mayoría está por ahí, la mayoría está por ahí Si quieres planta ahí en esa esquinita Rompieron la mira, no hay nadie detrás de la mira Rompieron la mira, no hay nadie detrás de la mira Yo te digo si entra alguien ahí en ese cuarto ¿Listo? 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 ¿Será que no termine de carga? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Va a ganar, va a ganar! En la bandería y ahora mira ¡¿Qué p***?! ¿Dónde está? Los aliados han sido eliminados ¡Ah! Acá tiene una carga, la escena ya va a la ayuda ¡Ah! ¡Ush! ¡Ah! ¡Está abierta la mira! ¡No, madre! ¡Pongamos un señuelo! ¿Y van a ser dos? ¿Dónde se fue eso? Habitaciones Entrada principal, la habitación Habitación Mentira, Garage Garage intentó rushear ¡Jueputa! ¡Gran malpareo! ¡Y luego recargar! ¡Jueputa! ¡Aca hay uno! ¡Aca hay otro! ¡Aca hay dos! ¡Ehh! ¡Uno se fue para allá! ¡No! ¡Aca hay dos! ¡Aca hay dos! ¡Aca hay dos! ¡Aca hay dos! ¡Uy! ¡Buena, buena, Tuso! ¡Uy! ¡Claro! ¡Yo! ¡Como! ¡Como colegio! ¡Pero perfecto! ¡Pero perfecto! ¡Pero perfecto! ¡Pero perfecto! ¡Lo hiciste muy bien Excelsior! ¡El sello es el primero! ¡Inconcebible! ¿Enconcebible? ¡Inconcebible! ¿Pero por qué enconcebible? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, en verdad no es una palabra tomar! ¡A lo bien Excelsior! Me sigue el juego que es lo mejor Es que por eso es que yo a Excelsior le haría pipí lo que quiera ¡Pero es que yo lo amo! ¡Ooooh! ¡Lo amo a matar! ¡Ja, ja, ja, ja! Alarma de proximidad puesta Alarma de proximidad a la puerta esa incluso y por los claves principales Cuidado el cerdo Cuidado el cerdo Y muerde el antojo Barrera cliva puerta Eh, por pasillo este pasillo de bañero de bañera de baños de duchas de cabezas Skysc de bañera de bañero de bañero de bañer un salvo de bañero que chica Creo que alguien es hatch de refrigerador Es Jink la que va por el refri Con Jink si está en refrigerador Cambio de cargador Jink sigue por refri, cuidado Y yo por principal Pero como lo escucho al otro lado No Ahí está Ahora sí, sí, refri, refri ¿Quién? Ace El macho Ace por refri No sé el otro He engañado a uno Cambio de cargador Le da el último atacante La primera vez que me alegro que el Texas haya robado un MVP Porque ahí te alegras Sí, se robó bastante ¿Robado? Tres kills De mil puntos cada una Mira yo, seis kills y dos ayudas Esa perra Hasta el cierre de la línea de ocho Hijo de mí, eso estuvo obsceno Esa roba de MVP No, no 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 No